¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bacchet, cantante y coche vocal. En esta oportunidad vuelvo a hacerle una reacción como corresponde al señor Juan Gabriel. ¡Bravo! ¡Una barbaridad! Estoy contentísimo, contentísimo de hacer estas reacciones, reacciones reales. Donde yo escucho, veo el video que me deja mi sobrina Cande, Cande Span, que le mando un beso enorme, que es quien me ayuda a hacer las ediciones también de estos videos. ¿La vuelvo loca? Sí, la vuelvo loca. Ella me deja todo preparado acá. ¡Tenés que apretar un botón, nada más! Bueno, yo... ¡Ay, mirá! Hay 18.000 millones de botones acá. ¿Qué tengo que apretar? No sé. Que sea lo que Dios quiera, después ya se arregla. Ya la tiene que arreglar sola, mientras hace la edición. Y ya está. Y esta actuación de Juan Gabriel, ustedes saben cómo lo admiro. A Juan Gabriel, para mí es un ídolo máximo de la música latina. Yo hablo de técnica vocal. O sea, lamentablemente, tengo que cortar cada 6 segundos. Porque me sancionan, me pueden cerrar el canal, bueno, entre otras cosas. Me cierran el canal, entonces... ¿Para qué? ¿Para qué? El video anterior, que se los dejo acá arriba, de Juan Gabriel, está en litigio. Bueno, sí, está en litigio por los herederos, entonces no me dejan hacer nada. No sé qué sanción me van a apropiscuar. O sea, me van a dar un palazo en las cabezas. Sí, pero bueno, yo les he contado con todo mi cariño y todo mi amor como las reacciones a todos estos artistas maravillosos de Latinoamérica. Un ícono de la música mexicana. La verdad que contentísimo de hacer esta reacción. Bueno, les cuento. Se llama Hasta que te conocí la canción. ¡Ah, me encanta, me encanta! Instituto Nacional de Bellas Artes. ¡Ah! Es hermosísimo el lugar. Hermosísimo. Me contaban en mensajes que es uno de los mejores de Latinoamérica, este teatro. Así que bueno, qué placer hacer estas reacciones. ¡Arranquemos! Dios quiera que salga todo bien. Lo corto acá por las dudas, porque a lo mejor el sistema de COD me lo... O qué sé yo, me lo corto. Ustedes saben que es una lucha. Es una lucha hacer los videos acá. Yo tengo que hablar de técnica vocal. ¿Pos cómo cantas así, asá? Bueno, yo hablo de técnica vocal. Técnica vocal. O sea, muchas veces tengo que cortar de más para explicar cosas, pero no me queda otra. ¡Ese mariachi! ¡Qué bárbaro! No sabía de tristeza. ¿Cómo arranca acá? Él una media voz. Él está con el sonido bien adelante, bien enfocado hacia la máscara al sonido. Él ya de por sí, él nasaliza un poco. Él tira el twang. ¡Ah! El sonido viene adelante para no perder la emisión vocal. ¡Excelente! Lo está haciendo con escape de aire a eso. El escape de aire puede ser adrede o no. Supongo que acá él lo está haciendo adrede. Él está consciente que tiene un escape de aire ahí. Seguramente. Perfecto. El escape de aire lo hizo a propósito. El escape de aire es porque no cierran las cuerdas. ¿Entendés? Y está mal hecho eso. Es una mala técnica. Pero bueno, lo hizo perfectamente. Ahí ya levantó el volumen de voz y colocó bien adelante. Vozarrón. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño... ¡Bárbaro! Era re joven ahí, ¿eh? Creo. ¿El guitarrista? ¿El mariachi? ¡Qué barro, un genio! Eso me enseñó mamá. Bravo. Eso me enseñó mamá. ¿Ustedes saben más de él? Yo jamás sufrí Igual, qué temazo, qué compositor, qué compositor. Como yo te lo dije en el video anterior, lo dije también en el video de Diego Verdaguer, que también te lo dejo acá arriba en pequeños homenajes de mi humilde lugar. Estos artistas, estos compositores, que con palabras sencillas, porque son palabras sencillas las que utiliza Juan Gabriel. Nada rebuscado, no tiene metáforas, este, que tenés que buscar a ver qué quiso decir. Sencillas, pero tan efectivas, que te llegan al alma, te llegan al corazón. Esto es ser un buen artista popular. ¿Entendés? ¡Qué bárbaro! Yo jamás lloré Bien, está susurrando ahí. Es una media voz baja. En las últimas épocas que yo vi ahora de recitales, ¿no? De Juan Gabriel ya no podía sostener esos susurros tan bajos y por tanto tiempo. No tiene la misma capacidad pulmonar. Obviamente, el tiempo pasa, no se hace mal a todos. No se preocupen, a todos nos llega. Yo vivía muy bien. ¡Qué bárbaro! Esta parte me encanta a mí. ¡Hey! Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino. Se los dejo, ya saben, para que lo escuchen y lo vean completo al video. Bárbaro el guitarrista. Bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, él habla mucho, ¿no? Sus composiciones de la soledad, del... Bueno, el desamor, obviamente. El paso del tiempo. ¡Qué bárbaro! Fíjense cómo está proyectando más adelante la voz. Siempre con el twang bien hecho, con más presión de aire. Él hacía el belting con mucha presión de aire. Casi no usaba la voz mixta. Y este... Mira la compresión, así como viniera la voz. Era de la escuela antigua de canto. Grandes. Grandísimos artistas. Fíjate ese cracking que hace. Cracking es cuando pasa a otro registro. Esos sollozos que hacen. Se cambia de registro. Pasa de pecho a un falcetito, muy suavecito. ¿Qué hace? Eso le da como un sufrimiento. Le da una onda interpretativa más profunda a la interpretación. ¡Qué bárbaro! Está usando ese sollozo, ese semillanto, digamos. Le le llamamos como para hacer, no sé, de esta canción, una canción única. ¡Yo era y muy feliz! Genio, genio, genio. Yo diría, yo diría muy bien. Muy bien, muy bien. Él está haciendo, como ya te dije, siempre acá adelante el sonido. Perfecto, perfecto. No se puede hacer mejor. Único lo que está haciendo. Él está metiendo un poquitito cada vez más de presión a las cuerdas vocales. y se nota más el cambio de registros, en ese sollozo que hace. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Se me ponen el peli de gallina con esos artistas. ¡Qué barbaridad! ¡Arrancó el mariachi a full! ¡Escuchá eso! ¡Escuchá el guitarrón! ¡Me pongo loco y lo sigo escuchando! ¡Mirá, tengo toda la piel de China! Creo que le dicen a ustedes, ¿no? ¡Chinita! En México, piel de gallina se dice acá. ¡Oh, piel de porro! Le dicen acá en Recoleta, la gente así, coqueta. ¡Piel de porro! ¡Mirá, ese ping, 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 del violín! ¡Ay, Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Hasta a mí molesta a mí tener que cortarlo! ¡Mirá, imagina ustedes! ¡Perfectamente! ¡Mirá esa O! ¡Qué hizo! ¡Bien hacia adelante! Casi es una voz mixta esa O que hizo. ¡Perfecto, perfecto! ¡Miren la masticación de las palabras! ¡Eso diferencia de un profesional a quien no lo es! O sea, hay algo que decía Juan Gabriel, siempre que me enteré después con los años, hay niveles. O sea, hay niveles. Esto es high level. El resto es mediocridad absoluta. Entonces, acá se diferencia lo que es un artista profesional, un artista de años, señores. ¡Mucho más! ¡Qué bellísimo! ¡Ay, arranca! ¡Arranca! ¡Dos metros, dos! ¡Sí! ¡Canta! ¡Qué genio! ¿Sabes que la gente lo quiere ver bailar? Te corté porque daba justo con el tempo. ¿Qué puedo decir de este artista maravilloso? Para mí es un orgullo hacer estas reacciones, analizar la técnica vocal de este gran artista mexicano y del mundo. La verdad que para mí es un honor hacer estas reacciones que les sirve a los cantantes que están estudiando canto. Porque hay mucha gente que quiere saber, mirá, ¿por qué vamos a poner las cosas en claro? Porque me pongo loco. Yo te puedo decir la técnica vocal. Cómo él emite, cómo él está usando los recursos vocales y los recursos artísticos para hacer una canción. Ahora, con el ángel de Juan Gabriel se nace. Yo te puedo dar las armas para que vos, como maestro de canto, para que vos te manejes en el escenario. Pero hay otra cosa que es invisible y es esencial en los ojos, como decía al principito. Es el ángel. Hay que nacer con ese ángel. Con esta presencia artística, esta presencia, esta autoridad artística en el escenario. Hay cosas que se estudian, hay cosas que nacen con uno. Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor Genio, mandó bien adelante, oh, con una voz mixta. No te miento, fui feliz Canta, me encantan los arnos musicales. Qué genialidad todo. Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Genio Está un poquito atrás el sonido, sí, pero no me importa nada. Es Juan Gabriel y le perdono todo a Juan Gabriel. No me importa nada. Igual está bien emitida la voz. Está chiquitito atrás. Tendría que estar un poquitito más adelante con un poquito más de presión de aire. Nada más. Pero es para aplaudirlo de pie. Genial, genial. Está re presionada esas cuerdas vocales con un aire allá arriba, pero ¿qué vamos a hacer? Se cantaba así en esa época. Ahora la técnica vocal te hace cantar todo esto en voz mixta y sin tanta presión de aire. Son técnicas gustos. Son técnicas gustos. Mucho más que ayer. Genio, genio. Bueno, la voz ya está un poquito gastada. Andás a contar. Porque él creo que hacía presentaciones muy largas para satisfacer al público. Y bueno, la voz se va gastando, se va resintiendo, se va ensuciando. Igual él, como yo dije en un video anterior, Juan Gabriel te sacaba agua de las rocas. O sea, de una cosa que un artista es el fracaso de su técnica, él lo hacía en pro de su interpretación. Él se le cortaba la voz, se le quedaba la voz sucia, ronca, atrás y eso le daba más interpretación. Le daba un plus interpretativo a sus canciones. Único. Que solo Juan Gabriel lo logra. Lo logró. Genial. Genial. Pero desgraciadamente... Escucha eso. Te hace... Las cuerdas vocales, sí, pero qué sé yo, qué barbaridad. Escuchás esto y es para aplaudirlo de pie. Qué maestro. ¿Viste? ¿Vieron? Ese slide descendente que hizo eso para darle más dramatismo. Espectacular. Espectacular. Aparte, bueno, como esos cambios de registro así... Único. Ay, qué barbaridad. Una voz mixta perfecta. Ay, no me digas que baila porque me muero. Sí. Ay, no tengo que cortar. Mirá. Eso. Ay, me encanta Juan Gabriel. Qué bárbaro. Qué pérdida irreparable. Ay, Dios. Se fueron tantos artistas de primera línea. Amo, amo esta canción. Adoro, adoro. Adoro otro. Ay, Dios. Esta cabeza. Genio. Ay, me encanta. Bueno, acá viene... Yo porque conozco la canción. No vi este video específicamente. Conozco la canción, obvio. Acá empieza lo que... Se ve que en un comienzo surgió como una zapada, se llama. Que gustó tanto, esa parte quedó grabada, quedó así y no se movió nunca más. Es una especie de improvisación que se hace donde el artista empieza, se llama zapada en el idioma musical, empieza a improvisar letras y ahí te puede decir cualquier cosa que se le ocurra. Bueno, él lo cantó, gustó, quedó así y lo hace en todas sus presentaciones así, pero se nota que nació de una zapada. La canción principal es la anterior. Esto es inventado después. ¡Mirá ese baila! ¡Ay, adoro! ¡Adoro! ¡Reflector en tomazo! ¡Ah, viste! ¡Ah, pero todo! ¡Bajame el reflector! ¿Y eso? ¿Cómo haces? Como para no dirigir todo. Está en todo, en cada detalle. Y está Juan Gabriel. ¡Qué bárbaro! ¡Me da ese paso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué genio! ¡Es una barbaridad! ¡Ah, amo a Juan Gabriel! ¡Qué bien! Así, no sé, cualquier estúpido. ¡Qué cosa! Esto es una barbaridad. Está bien. Por ahí se cae del escenario. Sí, como pasó, que se hizo pelota en el escenario. ¿Pero ustedes vieron de dónde se cayó? Yo me caigo de ahí, quedo como el de la vida. Él se curó. Salió adelante. ¿Y saben por qué es eso? Yo soy un convencido de eso. Por la buena energía de la gente. Que le mandó. Yo soy un convencido de esto. Que el amor llega. El amor de su público llega y él se mezcoró rapidísimo. Está bien, habrá tenido sus secuelas, pero cualquier persona se hubiera muerto. ¿Viste? Como pasó acá en Argentina con Sergio Deniz. ¡Eso, bajo! ¡Mirá cómo baja! ¡Sí! ¡Canta! todos estos grintitos que estoy haciendo los hago en voz mixta como para que vos entiendas cómo es la voz mixta como muchas veces me preguntan cómo es bueno eso es voz mixta que estoy haciendo es una mezcla de pecho con falsete se hace una posición de garganta y sale el sonido seguimos genio perfecto perfecto me encanta tiene mucha presidenciales si se le van a reventar todas las venas del cuello de todo lado sí me importa a mí no lamentablemente y en desmedro de mis propios intereses que yo soy maestro de canto es para aplaudirlo de pie él está dando te está dando su vida su elemento de trabajo su garganta su cuerpo te lo está brindando a vos y vos como público cómo no vas a aplaudir esta genialidad se está matando si está matando mirá está haciendo una vena que se le va a reventar el pescuezo único todos los los recitales que yo vi de él fueron magistrales mirá lo que es el coro de bellas artes claro sí con el cincerno maestro tú tú qué bárbaro qué bárbaro ahí quedó es bueno ahí está me digas hay qué barbaridad no tengo que cortar me muero qué barbaridad no tengo que cortar me muero y no te quiero ver y es que tú fuiste nada si voy mala conmigo te quiero no te quiero ver nada si ahora quiero si valió no la pena hoy amo amo Juan Gabriel ay dios quiero escuchar lo completo lo termino acá y lo voy a escuchar completo al vídeo este qué bárbaro se nota la zapada no como que le está improvisando después quedó obviamente gustó tanto que quedó siempre pasa eso y más con los cantantes de salsa donde hace esas zapadas esas improvisaciones la hace una vez y después como gusta queda así ya está genio 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 fíjense la masticación de las palabras y la articulación de esa mandíbula porque no te quiero ver está bien si está todo contracturado si me importa no 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 pero me olvidé de cortarlo a vos te parece sabe un mensaje 20 pasaste de los co segundos no 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 surprised no ay dios que barbaridad está mal está terriblemente mal para la técnica vocal a mí no me interesa nada está presionado está empujado está contracturado pero bueno en fin es juan gabriel viejo aplaudirlo de pie mirá esa vuelta pero qué barbaridad no te quiero no qué barbaridad con este genio de pie miralo bueno se haga mucho porque se cae después y bueno tiene mucha caída una sola vida hay mucha gente que se cae todo el tiempo del escenario yo no me caí nunca mi hermana sí mi hermana se ha caído del escenario yo no no nunca me pasaron otras cosas terribles pero nunca me caí ay la chica esta mira señora esta parece a Gareta Franklin mira a Gareta Franklin le hizo el coro a Juan Gabriel me encanta me encanta Juan Gabriel y le respondieron como que no qué barbaridad ay es una barbaridad es una barbaridad qué barbaridad la verdad que sí la verdad que sí que genios todos los maestros el maestros el maestros se llama Riva Juárez déjenmelo en comentario déjenmelo en comentario porque ya no será así qué barbaridad qué genio mirá la orquesta esa orquestación un genio un genio con todas las letras pero qué barbaridad qué barbaridad la verdad que para mí es un orgullo hacer estas reacciones a estos grandes artistas de la música yo sé que molesta muchísimo que lo corte cada seis segundos pero no me queda otra hay gente que a lo mejor porque tiene más cantidad de suscriptores no sé por qué será no les pasa nada a mí me llegan mails todo el tiempo tengo acá respiración de youtube respirándome acá persiguiéndome por los seis segundos del derecho de autor ya saben se los dejo acá en las pantallas finales para seguir disfrutando de este artista maravilloso va a haber más de Juan Gabriel obviamente porque decidí yo creo que lo conté en otro vídeo después del covid me agarró así como una nostalgia y una cosa de mostrarle a las nuevas generaciones lo que se hacía antes porque ahora no tenemos no hay modelos a seguir quiero que se eleve un poquito el nivel artístico dándole más preponderancia a estos artistas maravillosos de todas las épocas los quiero mucho un beso grande y nos vemos la próxima chau 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 ch Gracias.